Música Un medio de comunicación o un medio electrónico ¿Cuántos? ¿Quién tiene celular? Muy bien ¿Quién sabe manejar la internet? ¿Quién sabe cómo usar la internet? Así que creo que este tema es para la mayoría de los que saben de estas cosas Hay algo que está sucediendo en este mismo momento a esta misma hora Y en este mismo momento está sucediendo algo que se llama el conflicto entre el bien y el mal Satanás con sus ángeles está tratando de tomar posesión de nosotros Mientras que Cristo y sus ángeles están tratando de salvarnos de las manos del enemigo Y el campo de batalla es la mente ¿Cuál es el campo de batalla? El campo de batalla es la mente Es en la mente cuando este conflicto entre el bien y el mal está sucediendo El enemigo está tratando de tomar posesión de nuestra mente Por eso la Biblia nos dice Bueno, hoy tiene una ventaja No nos vamos a demorar mucho buscando porque ahí está en la pantalla Quiero que todos lean conmigo Efesios capítulo 4 versículos 23 y 24 Efesios capítulo 4 versículos 23 y 24 En cuanto a la pasada manera de vivir Dios nos quiere renovar Dios quiere renovarnos La renovación del carácter comienza en la mente Y el enemigo sabe muy bien eso Y lo que él ha tratado de hacer es tomar el control de la mente de los jóvenes Tomar el control de la mente de los niños Y él comienza a hacer eso desde que ellos están en el viento Mira lo que nos dice este otro versículo Romanos capítulo 12 versículos del 1 y 2 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Y mira lo que sigue diciendo Y mira lo que sigue diciendo No os En la pantalla está para los que pueden leer y no tienen que buscar en la Biblia No os conforméis a este siglo Sino transformados como Por medio de la renovación ¿De qué cosa? De vuestro entendimiento En inglés dice Se transformados por la renovación de vuestra mente ¿Cuántos de ustedes han visto el proceso en el que una larva se convierte en una mariposa? ¿Cuántos? Bien La pregunta es ¿Tiene algo de parecido Perdón, ¿esa mariposa a la larva? Nada Dios quiere Transformarnos a nosotros Dios quiere transformar a los niños Dios quiere transformar a los jóvenes Así como la larva se transforma en mariposa Dios quiere Dios no quiere modificar nuestra vida pasada Dios quiere transformarla Ese es el verdadero nacimiento Así que Debemos ¿Qué debe cuidar el joven entonces? La mente La mente Esto aquí Por eso al final Del tiempo Nos dice que La batalla Satanás va a tratar de colocar algo en la mente de la gente Y la Biblia le llama a eso la marca de la bestia Pero Dios también quiere colocar algo en la mente de su pueblo Y eso se llama El sello de Dios Dios quiere sellar a los jóvenes con su sello Y mira Lo que dice 1 Corintios 10, 4 y 5 Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo Así que Para poder ser renovados Para poder experimentar una transformación del carácter Comenzamos con nuestra mente Comenzamos con nuestros pensamientos Y esa es la cosa más difícil de controlar Si han llegado ustedes a sentir que ustedes están pensando cosas que no deben Y tratan de dominar es difícil ¿Quién ha pasado por eso? I have gone through that a lot And that is not easy In fact It is impossible Humanly speaking To control our thoughts Pero me gusta lo que dijo Martín Lutero Martín Lutero comparó esto Con aves volando alrededor de nuestra cabeza Martín Lutero dijo Tú no puedes evitar Que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza Pero lo que sí tú puedes evitar Es que ellos hagan un nido sobre tu cabeza Nosotros constantemente vamos a ser bombardeados con malos pensamientos Pero No quiere decir eso que pecamos o que nuestra alma se contamina Pero es cuando dejamos que esos pensamientos se alojen en nuestra mente Que entonces el carácter es contaminado Así que Por eso nos dice aquí que para poder tener victoria sobre las cosas carnales Tenemos unas armas de nuestra milicia Y esas armas es derribar todo pensamiento En realidad esa palabra argumentos no es muy bien traducida En inglés y en el idioma original en el griego dice imaginaciones Es la palabra griego logismos Que significa imaginations Casting down imaginations And every high thing that exulteth against God And bringing every thought into captivity to the will of God Así que este es la gran controversia Aquí está Dios tratando de sellar a su pueblo Y Satanás tratando de colocar su marca Muy bien Y Satanás tiene algo, un arma, un método que le ha resultado muy efectivo ¿Y saben qué es? ¿Cuál es esa palabra aquí resaltada? Hechicerías Witch trap Mira, allí dice que Babilonia Que significa el sistema del enemigo Una de las cosas que Babilonia va a hacer para engañar a todas las naciones Va a ser Hechicerías Ahora, eso no se refiere simplemente a brujerías Like a witch Do you know what a witch is? That is not exactly referring to witchcraft Pero es una forma más útil de hechicería Y mira, esta palabra Viene del griego Pharmakeia Lo cual se refiere tanto a los fármacos Como también se refiere a la magia o cualquier cosa que por extensión Afecta a la mente Así que Una de las cosas que Satanás ha utilizado para hipnotizar la mente de los jóvenes y de las personas Es esta cosa acá ¿Qué dice acá? Entertainment Entertainment Los jóvenes y los niños de Estados Unidos Estados Unidos en este siglo que ha transcurrido Ha roto récord y nunca jamás se ha visto eso en la generación, en la historia De tanta gente dedicando tiempo To entertainment Here are some statistics About entertainment Niños entre edades de 2 y 5 años Like you Are spending 24 hours before television a week Eso es bastante Un niño de 2 a 5 años Y ahorita les voy a mostrar eso psicológicamente Cómo nos afecta a los niños Están viendo televisión de 2 a 5 horas Perdón De 32 horas a la semana Edades de 8 a 18 Aquí la gran mayoría está entre esa edad Están viendo 5 horas de televisión Al día Ahora yo aquí me voy a preguntar Si tienen televisión en casa o no Pero si tú estás entre esos Que está mucho tiempo en la pantalla del televisor Mi oración es que después de terminar esta presentación Tú digas Away with TV ¿Qué es lo que tú vas a decir? Away with TV Porque usted se va a dar cuenta Que esto es una trampa mortal del enemigo Una de las cosas La televisión Y mire esto Esto me sorprendió a mí mucho Hay 19 millones de adictos A los videojuegos en los Estados Unidos Y esto lo dijo The American Medical Association ¿Cuántos adictos a los videojuegos? 19 millones 19 millones ¿Cuántos de ustedes han jugado videojuegos? Yo también Cuando yo estaba en el mundo Yo usaba jugar Warcraft Y eso fue una cosa fácil Pero Las personas hoy Están jugando en sus teléfonos Hoy es muy fácil Tener acceso a los videojuegos Pero también vamos a aprender Que no es lo mejor De hecho No es nada bueno Mira y de esos Y mire la comparación Hay 19 millones de adictos Pero solo hay 12 millones De alcohólicos Así que La adicción a los videojuegos Ha traspasado O ha sobrepasado La adicción al alcohol Increíble 5 millones de jugadores O sea De estos 19 millones 5 millones de jugadores Juegan más de 40 horas a la semana ¿Saben amigos que juegan A lot of videojuegos como eso? Oh yeah En promedio 10 mil horas de juego Cuando alcanzan Los 21 años de edad Hoy La mayoría De jóvenes En este país Cuando llegan a la edad De 21 años Ya se han jugado 10 mil horas De videojuegos Y hoy los papás Para entretener al niño En la iglesia Le entregan un iPad Y le entregan un celular Para que el niño juegue Y no sabe Cuánto mal Le están haciendo Al niño Porque le están acostumbrando Al niño Que el niño tenga Deseos por cosas artificiales El niño no debería tocar Y no debería tener acceso A esas cosas Al menos hasta que tenga 18 años Cuando su juicio Su mente Esté lo suficientemente desarrollada El niño debe aprender A utilizar Y a encontrar Su entretenimiento Con las herramientas Con las cosas naturales Para que desarrolle La imaginación Pero los niños Con esas cosas No desarrollan La imaginación Las edades Entre 8 y 18 años Están escuchando 2,5 horas De música Al día Y los adolescentes Promedios Están enviando Más de 3,300 mensajes De texto Al mes Todas estas cosas Son los problemas Que los jóvenes Y aquí no estoy hablando Solo de jóvenes Del mundo Aquí estoy hablando De jóvenes En nuestra iglesia Jóvenes en nuestros Círculos De verdad presente Están teniendo Estos problemas Un joven De edad Colegial Promedio Dedica 8 horas De la semana En deportes Televisivos Watching Football games And all these things ¿Qué piensan Ustedes De estas estadísticas? Ahora Si comparamos Eso Con el tiempo En que leemos La Biblia Estamos jugando Más Estamos texteando Más Estamos viendo Más televisión Pero no estamos Orando mucho No estamos leyendo La Biblia Es una realidad Hoy los hogares En Estados Unidos 99% de los hogares Tienen una televisión Y promedio Y promedio De horas Vistas 6 horas 47 minutos Al día Estas son Otras estadísticas Más exactas Aún A la semana Son 47 horas 48 minutos Al año Son dos meses Completos Imagínate La persona Promedio Que ve Estas horas De televisión Al día Que es la gran mayoría Incluso más Cuando se termina El año Ya se ha visto Dos meses De televisión Imagínate Digamos que Esa persona Llega 65 años ¿Sabe cuánto Tiempo de televisión Ha visto? Nueve años Completos De su vida Cuando esa persona Se ha llamado A juicio Por Dios Y Dios le pregunte ¿Qué hiciste Con tu tiempo? ¿Qué va a responder Esa persona? ¿Qué hiciste Con tu tiempo? Y mira lo que dice George Barna Esto es alguien Que está muy relacionado Con los medios ¿Habéis oído De George Barna Antes? George Barna Dice La exposición A los medios De comunicación Se ha convertido En la adicción Más grave Y extendida De los Estados Unidos Hoy Los colegios No saben Cómo controlar esto Hoy Hay problemas De Atención De déficit De desorden De déficit De atención Y todas estas cosas Niños hiperactivos Hiperactividad Y no saben Cómo controlar Estas cosas Y una de esas cosas Es la televisión La gran mayoría De niños Hoy Son como esta niña Están Pegados A la televisión Una de las preguntas Que Dios nos va a hacer Es esta pregunta Cómo hemos empleado Nuestro tiempo Y eso Lo va a preguntar A él Cuando nuestros nombres Sean llamados En el juicio Cada segundo Joven Cada segundo Niño Que nosotros Usemos Dios va a tener Nos va a pedir Cuentas De ese segundo Nos va a pedir Cuentas De ese minuto Entonces vamos a mirar Un poquito De cómo es que Satanás Trata de influenciar Nuestras mentes A través de eso Aún tenemos un tiempito Cómo se llama Este órgano This is the brain ¿Cuántos lóbulos Tiene el cerebro? The brain has Five lobes Está el lóbulo frontal Los lóbulos temporales El parietal Y el occipital El lóbulo Donde está Nuestros pensamientos Donde se maneja La razón Y todo eso Por el cual Dios se comunica Con nosotros Es este lóbulo Esta es la capital Del cuerpo This is like The steering wheel Of a car Dios no se comunica Por nosotros A través de las manos Ni nada de eso Dios se comunica Por nosotros A través del lóbulo frontal Esta es el asiento De nuestro carácter De nuestros pensamientos Y nuestras emociones Aquí Entonces En el lóbulo frontal Es donde sucede esto La espiritualidad La moralidad Y la voluntad O sea La voluntad es El poder de decidir Por ejemplo Cuando les dicen Vayan Vamos a trabajar Usted tiene el poder Si quiero ir No quiero ir Esas decisiones Ponerse en los zapatos Del otro Del otro Así de sencillo El yo poder sentir Lo que está sintiendo El otro Cuando el amiguito Llora Compadecerse Por el que llora Y llorar Con el que llora Cuando está feliz Reír Con el que está feliz Todo eso sucede En el cerebro Y el altruismo El altruismo es Lo contrario Del egoísmo El estar interesado Por otros Todo esto Es acá Ahora Entonces Con todo lo que hemos visto ¿Será que esta es una parte Muy importante del cuerpo? La más importante La más importante Mira lo que nos dice Este librito Que se llama Testimonios para la Iglesia Tomo 3 Páginas 69 Y mira que A la hermana White Nadie le enseñó esto De hecho Estos términos científicos Aún no se usaban En el tiempo de ella Y Dios ya le reveló Eso a ella Mira El cerebro Es la capital del cuerpo ¿Cuál es la capital del cuerpo? El cerebro El cerebro El asiento De todas las fuerzas Nerviosas Y la acción mental Los nervios Que salen del cerebro Controlan el cuerpo ¿Qué es lo que controla el cuerpo? Ah Entonces Si alguien quiere tomar El control De nuestro cuerpo ¿Qué órgano debe tomar? El cerebro En especial ¿Qué lóbulo? Lóbulo frontal Lóbulo frontal Satanás sabe que si él Toma control del lóbulo frontal Va a tener control De todo nuestro cuerpo Por medio De los nervios del cerebro Las impresiones mentales Se transmiten A todos los nervios del cuerpo Como por hilos telegráficos Miren el lenguaje Que usa la hermana White Hilos telegráficos Y ellos controlan La acción vital De cada parte del sistema Todos los órganos del movimiento Son gobernados Por las comunicaciones Que reciben Del cerebro ¿Han sentido ustedes El apetito y la pasión? Estaban en control De la razón La conciencia Y el juicio Pero Dios cuando nos creó Nos creó Con eso Al revés Los apetitos Y las pasiones Estaban bajo el control De razón Conciencia En el juicio Pero lo que hace El entretenimiento Lo que hace La televisión Lo que hace La música No cristiana Es que Cambia El orden De eso Entonces Los apetitos Y las pasiones Los coloca acá arriba Y la razón Y el juicio Y la conciencia Los coloca Esclavos Al apetito Y la pasión Los nervios Esta otra mente Carácter y personalidad Tomó uno Página 83 Y 84 Los nervios Del cerebro Que relacionan Todo el organismo Entre sí Son el que? Único ¿Qué significa único? Solo uno Son el único Medio por el cual El cielo Puede comunicarse Con el hombre ¿Si ve? Solo A través De la mente El cerebro Es que el cielo Se puede comunicar Contigo ¿Vos querías O escuchar A Dios Hablando con ti? Amén ¿Qué tenemos que Cuidado de En order Para escuchar La voz De Dios Tenemos que Cuidado de ¿Qué? De nuestra MIND De nuestra Frontal Si queremos Escuchar La voz De Dios Alguien me dijo Yo no escucho La voz De Dios No lo puedo Escuchar Quizá Nuestra mente Está embotada Con otras cosas Ok Hay otro Otro sistema Hay otro cerebro Por así decirlo Que le dicen El cerebro animal También se conoce Como el sistema límbico Y este cerebro Este cerebro A algunas personas Le llaman El cerebro Del lagarto Y este se refiere A la naturaleza Inferior A las pasiones bajas Y este aquí Mira Es este de acá ¿Si? El cerebelo Como le dicen A algunos Como el nombre científico ¿Si? Entonces Esto Aquí en el cerebelo Aquí en el sistema límbico Que ocupa todo esto Si El brainstem The spinal cord And all these things This is the limbic system And In the limbic system You have The lower powers La naturaleza inferior Which is Appetite This And Passion Ok Así que cuando Tú tienes hambre ¿Qué parte del cerebro Envía esa señal De que tengo hambre? ¿El lóbulo frontal O el sistema límbico? El sistema límbico ¿Uno no le da hambre acá? A uno le da hambre acá El sistema límbico Queda acá por las sienes Acá ¿Si? O el deseo de algo O la rabia O esas pasiones La envidia O el desánimo Discouragement Eso donde sucede En el sistema límbico Todas estas cosas Vea Temor Estrés Lucuria Impulsos Preocupación Ansiedad Rabia Irritabilidad Agresión Todo eso es Del sistema límbico Dios nos creó Con el sistema límbico Para hacer una bendición Pero Satanás Ha tratado de fortalecer Este El sistema límbico Y quiere debilitar El lóbulo frontal Ahora Hay dos estados Del cerebro Que es bueno Que ustedes entiendan Uno se llama El estado alfa Y el otro se llama El estado beta El cuadro de referencia Cambia en las películas Cada tres segundos ¿Ustedes? ¿Cuántos han visto películas acá? Yo me imagino que todos ¿Y han visto que en las películas Las escenas son muy rápidas? It changes a lot And people are just like Zoomed in In that TV ¿Saben por qué les pasa eso? ¿Por qué la persona Cuando está viendo televisión Es como así Y no parpadea? ¿Saben por qué? El enemigo es un psicólogo Y él sabe que si expone la mente A cambios de escena muy rápidas Que el cerebro no les alcanza a asimilar El cerebro inmediatamente se apaga Y entra en un estado Que se llama Estado alfa Y ese estado es un cerebro pasivo ¿Qué cosas hacen que el cerebro Entre en estado alfa? Videojuegos Películas Propagandas Etcétera ¿Por qué creen ustedes Que en las propagandas Cuando terminan Terminan con algo que hace reír a la gente? ¿Si han notado eso? Advertisements at the end Are funny ¿Sabes por qué? Porque el enemigo primero Comienza la propaganda En un estado alfa Para colocar al cerebro En un estado alfa Pero luego al final Lo despierta Con algo divertido Para enviarle el mensaje Compra esto Y eso último Es lo que el cerebro recuerda Oh Si los chips Cualquier cosa Entonces la gente Quiere comprar Y quiere comprar La gente que hace propaganda Son psicólogos profesionales Y saben como la mente funciona Y comiencen a notar Cuando vean propaganda De hecho no Traten de evitarlas Pero miren Que al final Las propagandas Siempre comienzan con algo Que hace reír Something funny That's because of that Mira El lóbulo frontal Se apaga Casi completamente En cuestión de minutos Al momento de ver El entretenimiento De la televisión La televisión De estilo teatral Está diseñada Para producir Un impulso límbico De alguna clase Cuando uno ve Televisión Uno experimenta Algunas de estas cosas Ira Ay no mira Ellos eran inocentes Pero como es que Les hacen eso Entonces uno está viendo Esas escenas Y uno le comienza a dar ira Por lo que pasó ¿Has ever felt like that? Like you're starting Experiencing all these feelings While you're watching something O temor Por ejemplo Las películas de terror Ay que le va a pasar Ay mira leonilla Y uno le da temor Agresión Oh perdón Lujuria Tristeza Hay películas Hay películas que Terminan de verlas Y queda la gente Toda triste Hasta lloran Diversión De donde no se espera Que piense sobre eso Muchas veces uno se ríe Y no se sabe Ni por qué se está riendo Pero simplemente se ríe Todas estas cosas Son Un cerebro alfa Y Satanás sabe Que cuando el cerebro Está en alfa En estado pasivo Él inmediatamente Todos esos mensajes Quedan acá grabados Sin ni siquiera pasar Por nuestro lóbulo frontal No los podemos asimilar Esto lo voy a pasar Pero aquí Es un estudio Que hicieron No adventistas Acerca de los niños Y la televisión Esto lo hizo la academia Estadounidense De pediatría Y ellos dicen Que no hay un mal Más grande Solo lo estoy resumiendo Que los padres Pueden hacer a los hijos Que exponerlos a la televisión Y yo diría Que los padres Que exponen a sus hijos A la televisión Están sacrificando A sus hijos A Molok Como lo hacían En la Biblia Los padres Que se habían alejado De Dios Porque están haciendo Mira todo lo que puede pasar Mira Limita el lenguaje Problemas de atención Etcétera Etcétera Lo mismo Esto hace poco Hace un tiempito atrás En Yahoo De hecho Yo descargué Este artículo De aquí De Yahoo Los videojuegos violentos Inducen a un comportamiento Agresivo ¿Saben ustedes Por qué Cada vez más Aquí en Estados Unidos Están incrementando Los disparos Los disparos En la escuela Y estos chicos Van como locos Y comiencen A todos ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron eso? Aquí mira Video games They just want to make The video game A reality In their lives And they are full of anger And all these things ¿Saben donde se forman Los criminales De hoy en día? Aquí Porque en el videojuego Los niños Aprenden a matar Los niños Aprenden a mentir A todas estas cosas ¿Ustedes creen Que Dios Quiere eso Para nosotros? ¿Creen ustedes Que Dios Quiere Que nuestra mente Y estemos expuestos A esas cosas? No No Y mira acá ¿Cómo afectan Los videojuegos Violentos En el comportamiento Humano? Más o menos Lo que yo ya les Yo ya les Resumí Esto fue un estudio Que se hizo Con 70 jóvenes La mitad del grupo Los expusieron A videojuegos Los otros no Solo cosas espirituales Y luego Los colocaron En situaciones Estresantes Y los que habían Sido expuestos A los videojuegos Reaccionaron Más violentos Que los demás Y los demás Reaccionaron Más calmadamente Los videojuegos Hacen más violentos A los niños Y a los jóvenes Más desobedientes Este Este psicólogo Steven Pinker Dijo lo siguiente Él tiene un libro Que se llama How the mind works Y mira Esto es una persona No cristiana Pero incluso Está diciendo cosas Que algunos de nosotros Ni siquiera decimos Dice El sistema visual Nunca aprende Que la televisión Es un cristal brillante De puntos de fósforo Y la persona Nunca pierde La ilusión Que hay un mundo Detrás del cristal En otras palabras La persona vive En un mundo Irreal Aquí no me voy a detener Mucho tiempo Pero Hay Hay un libro De hecho Estos son autores No adventistas Son cristianos Pero muy interesante Lo que escribieron Hay un libro Que se llama How God changes your brain Y en ese libro Miren lo que dijeron En un estudio Que se hizo Unas personas Contemplaron Un Dios de amor 12 minutos Al día Por 30 días Así que se hizo Un estudio Con unas personas Y por 12 minutos Al día Por 30 días Los exponían A cosas de Dios Al final de ese mes Mire lo que sucedió El área Del lóbulo frontal Asociada con la empatía Y el altruismo Creció mesurablemente O sea que Al final del mes Estos niños Estos jóvenes Estas personas Perdón Que fueron expuestas Solo 12 minutos A cosas de Dios Eran más Menos egoístas Y eran más Tenían más simpatía Por las personas Ahora ustedes Acá están siendo Expuestos más A las cosas de Dios Y el final de esa semana Estoy seguro Que ustedes Si ponen todo su corazón En lo que están aprendiendo Van a salir más espirituales También hay otros Otros libros Que se han puesto En cuanto a estudios Sobre los efectos De la televisión Esto es gente Ni siquiera No son ni siquiera Cristianos Uno de esos libros Se llama The Plug and Drop Interesting title The Plug and Drop And Remotely Control Y en estos estudios Concluyeron Voy a mencionar Esto rápidamente El tiempo se me está acabando Concluyeron que La televisión Ver televisión Es la causa principal De la depresión ¿Saben por qué Los jóvenes y los niños Se deprimen? Una de las causas Porque ven televisión Hoy hay muchos jóvenes Deprimidos And they go into emos And I want to be an emo And all these things I want to cut myself Because I'm depressed And all these things Reduce los logros académicos Comienzan a tener problemas En la escuela Inhibe el desarrollo Del habla No se comunican bien Reduce la comprensión De lectura Incrementa la posibilidad Que los niños Desarrollen síndrome De déficit atencional Reduce la creatividad Y la imaginación Reduce la habilidad De progresar Causa problemas De la visión La pantalla Disminuye la posibilidad De hacer ejercicio Causa problemas emocionales Incluyendo desorden De estrés postraumático En los mil novecientos ochenta Los hogares que adquirieron televisión Por cable Incrementaron el riesgo De autismo ¿Saben qué? Esa enfermedad de autismo En los niños Y los jóvenes Incrementó Desde los ochenta Cuando los hogares Comenzaron a adquirir televisión Qué interesante Niños autistas Hacen que se coma más ¿Sí? Los niños y jóvenes Que ven mucha televisión Comen más Porque siempre están ahí Quieren The popcorn Or the chips Or the hamburger And all that McDonald's Dunkin' Donuts And all these things That are so bad For your health Incrementa el apetito Por alimentos azucarados Los niños y los jóvenes Encantan las cosas dulces Esas cosas no son buenas Causa obesidad Incrementa la posibilidad De que los niños Se conviertan en alcohólicos En el futuro Los hace sentir menos enamorados De su compañero Para los que están casados Hace sentir a las mujeres Menos merecedoras De ser amadas ¿Sí? Porque ven como Un color de rosa la vida Y en la novela En la película Ay no, mi esposo No me trata así Entonces se sienten menos amadas Hace que las familias Pasen menos tiempo juntos Incremezan las tasas De divorcio Incrementan los estados De ánimo negativos Incrementan los juicios Imitados Reduce la autoestima Y la confianza Incrementa el deseo Por cirugías plásticas Claro, se ven ahí En la televisión Y ven la actriz perfecta O el actor I want to be like that man I want to be like that woman Y comienzan Y nunca Eso es puro Puro arreglo Nosotros debemos ser Estar satisfechos Como Dios nos hizo Negritos Indiecitos Como sea Estar contentos Porque Dios nos hizo así Reduce el rendimiento atlético Incrementa la enfermedad De Alzheimer Estresa el cuerpo Produce problemas De sueño Ha duplicado La tasa De asesinatos En los accidentes Atrofia el cerebro Daña los cerebros De los niños Y adultos Y reduce el promedio De vida 22 minutos Por cada hora De televisión Cada hora De televisión Puede reducir El promedio De vida 22 minutos Wow El tiempo Se me ha acabado Yo quiero continuar Con esta presentación Mañana A esta hora Porque esta me toma Más tiempo En el culto En la mañana Vamos a hacer Algo más devocional Pero yo quiero Que ustedes Niños y jóvenes Estén muy Sean muy cuidadosos Con eso Mañana vamos a hablar De tres hombres Que le han hecho Mucho mal A la humanidad A esta sociedad En el día de hoy Van a aprender Acerca de estos hombres Edward Bernays Y quiero que ustedes Femalicen con esos hombres Para que ustedes sepan Cuanto mal Estos hombres Le han hecho A los jóvenes hoy El otro es Bertrand Russell Y luego Esta persona Que se consideró La persona más malvada Del siglo XX Alistair Crowley De hecho Él era un satánico Y ustedes van a descubrir Que todos los videojuegos Todos los programas De televisión Y la música Hoy Están influenciadas Por la filosofía De este hombre Alistair Crowley Dios quiere Dios quiere Que nosotros Experimentemos Verdadero gozo Dios no quiere Que seamos aburridos Pero ya saben Donde se encuentra Ese gozo Vamos a terminar Con Salmos Capítulo 16 Salmos 16 Salmos 16 Salmos 16 Versículo 11 Versículo 11 Este es el mejor Este es el mejor Entretenimiento Este es el mejor Placer Que un joven Y un niño Puede experimentar Dice Thou will show me The path of life Me mostraras La senda de la vida En tu presencia Hay que cosa Plenitud de gozo En inglés dice In thy presence There is fullness of joy How much joy? Fullness of joy Plenitud de gozo At thy right hand There are pleasures Forevermore A tu diestras Delicias En realidad Esa palabra Delicias Es placeres Placeres A tu diestra Para siempre Donde se encuentran Entonces Los placeres De la vida Los placeres De la vida Se encuentran En esto Ven aquí Joshua 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 va a estar A mi diestra O sea A mi mano derecha Yo la voy a tomar De la mano Y vamos a andar así Cuando estamos Nosotros Caminando con Cristo Así como yo Tengo agarradita A Joshua Es cuando encontramos El mayor placer De la vida ¿Saben por qué? Porque Jesús Está caminando Con nosotros Y nos está Sosteniendo de la mano Y cuando Jesús Está sosteniéndonos De nuestra mano Somos los niños Y los jóvenes Más felices De todo el mundo Porque estamos Con el Rey Del Universo A nuestro lado Estamos con Papá Dios ¿Vale a tener Dios En tu mano? Amén Así que Niños y jóvenes Si tú quizá Caes en alguna De las categorías Que he mencionado Si tú estás Luchando con la televisión Si tú estás Eres adicto A las redes sociales Si eres adicto A la música No cristiana O cualquiera De estas cosas Dios te está Diciendo de corazón Pídele a Él Que venzas Estas cosas Porque estas cosas Te van a destruir Y yo de estas cosas Si les digo directo Porque Es así Y Dios quiere salvarte No permitas Que el enemigo Tome posesión De tu mente Sino Entrégale Toda tu mente A Dios Quienes le quieren Entregar la mente A Dios En esta noche Amén Vamos a orar Entonces Niños y jóvenes Arrodillémonos